Hemos estado haciendo un trabajo coordinado con la provincia de Córdoba. En este contexto, como ustedes saben, en áreas críticas, sobre todo en sierras chicas y al noreste de la capital de la provincia de Córdoba, se registraron, como ustedes saben, y es de conocimiento público, entre 150 hasta 320 milímetros en aproximadamente 12 horas. Es decir, lluvias que normalmente ocurren, es un tercio de lo que ocurre normalmente en el año, lo cual generó, de acuerdo a la información de Defensa Civil, precisamente el desborde de arroyos y ríos serranos que provocaron serios inconvenientes. Como ustedes saben, las localidades más afectadas fueron Ascochinga, Jesús María, Juárez Elman, Río Ceballos, Unquillo, Villayende, La Granja, Colonia Hogar, Córdoba Capital y Mendiolasa. Y en este contexto, se han identificado aproximadamente mil evacuados de acuerdo al reporte de emergencia que ha suministrado precisamente Defensa Civil de Córdoba, conjuntamente con los Ministerios de Defensa y Seguridad de la Nación. Lamentablemente, tenemos que decir que han fallecido 7 personas, que esto se ha publicado y precisamente hay una chica desaparecida, estimativamente de 21 años, que efectivamente está en proceso intenso de búsqueda. Nosotros queremos expresar en nombre del pueblo y gobierno de la Nación, nuestra solidaridad con el pueblo de la provincia de Córdoba, a su vez nuestras condolencias a los familiares de nuestras víctimas y por supuesto un trabajo coordinado para efectuar acciones reparadoras de una manera inmediata. También ANSES dispondrá efectivamente a través de un decreto por instrucción expresa de la Presidenta de la Nación, una vez que efectivamente podamos tener una identificación pormenorizada de los beneficiarios potenciales, esto es, de las personas damnificadas. En ese contexto, como ustedes saben, los titulares de prestaciones de seguridad social que resultan gravemente afectados por este fenómeno climático durante el mes de febrero, podrán solicitar la liquidación de un suplemento especial. Y en este sentido, la población comprendida son aquellos trabajadores en relaciones de dependencias, titulares de asignaciones familiares por hijos, jubilados y pensionados del sistema integral previsional argentino, titulares de pensiones no contributivas, titulares de asignaciones universales por hijo y de asignación por embarazo, también titulares del programa PROGRESAR y de las prestaciones de desempleo. En este caso, el suplemento adicional implica un suplemento del 100% de los valores actuales de las siguientes prestaciones durante 90 días, que son asignación familiar por hijo, hijos con discapacidad y prenatal, también asignación universal por hijo para la protección social y asignación por embarazo, prestación por desempleo, PROGRESAR, y por supuesto también el suplemento adicional por única vez de 7.643,46 pesos en dos pagos para jubilaciones y pensiones del SIPA y los titulares de pensiones no contributivas.